Avanza la construcción de la cubierta de la plaza Vicente Rocafuerte. El residente nos da más detalles. Estamos llegando ya al 70% de avance de lo que es la construcción de la plaza. Hemos hecho lo que es el contrapisos, cimentaciones. Estamos empezando por la instalación de columnas de estructura metálica. Hemos realizado ya lo que es la estructura de las baterías sanitarias, así como también estamos empezando ya los deslucidos y también el adoquinado de las aceras de la plaza. En las baterías sanitarias tenemos baños para hombres, mujeres, personas con discapacidad y también a los alrededores personas que van a utilizar la plaza que puedan lavar sus rastres, sus ollas, que constan de 5 grifos de agua y que van a estar a disposición. Las vigas grandes van a ser fabricadas aquí en sitio. Estamos estimando a inicios del próximo mes iniciar ya. Entrega tenemos estimado al 2 de septiembre. Entregar ya todo de finalizado con todo equipado como está estipulado el contrato.